El lunes hablamos un poco sobre qué jugadores deberían tener más oportunidades junto a Gareca ahora que llega a La Roja, ya que va a empezar su proceso junto a la selección. Pero de igual forma me acordé que la selección va a tener anistosos ahora en marzo. Pues sí, sé que estamos aún en febrero, aún no hay claridad de quién va a ser considerado por Gareca, cuáles van a ser los nominados, la nómina, nada todavía. Pero aprovechando que estamos hablando del tema, les diré a los que a mi parecer, personalmente, me gustaría ver en La Roja en la nómina de marzo. Serán 30 nombres, si yo siempre hago nóminas así. Espero respeten mi opinión, como yo lo haré con la suya en los comentarios, que espero hayan bastantes, para que podamos ir interactuando sobre el tema, que es muy interesante. Así que, en fin, podemos comenzar. Parto con el que para mi es titular, que debe mantenerse todavía en La Roja, como es Brian Cortés de Colo Colo. Arquiero que el 2022 es parte, es fijo ya en el arco de La Roja. La verdad es que Cortés, a pesar de estar en Chile, Polo La Roja sí responde. Me hubiese gustado verlo en el grupo argentino, tuvo la chance de haber ido. Ojo, que también nominaría a Claudio Bravo. Acá podría haber alguna polémica, porque tengo claro que ya va a cumplir casi 41 años. Lo llamo porque deben ser sus últimos partidos. Para mi ya Bravo debe estar más que de apoyo, que para jugar. Porque para mi, siendo sincero, yo no confío en Arias, que es otro portero que juega bien en Argentina. No confío en Arias. Otro portero chileno interesante, tampoco tengo como para nominarlo. No siento que sea su momento. Además de que Gareca lo va a llamar sí o sí. Se dice que ya está prácticamente pactado eso de que él va a estar en la selección nuevamente. Aunque yo espero que Cortés sea el titular. Bueno, no veo otro portero joven que puedan llamar, salvo Vicente Reyes. Para algunos puede ser un acierto, para otros puede ser una locura, muy apresurado. Tengo claro que aún juega a nivel juvenil, pero dentro de todo es el portero con más proyección de nuestro fútbol. Para mi debería ser parte, al menos en esta nómina que estoy haciendo yo, será el tercer arquero. Los centrales de momento no cambian tanto a como veníamos. Por ejemplo está Pablo Díaz de River Plate, que a pesar de que en Chile no es el mismo que juega en Argentina, tal vez en este nuevo proceso podría mejorar mucho más. Porque en River juega un nivel monumental, superlativo, es muy bueno allá. Algo muy parecido que vive Guillermo Maripán, del Mónaco. Titular y fijo en su equipo, juega en Francia, no le es importante. Pero con la roja que ya va al debe. Aún así siento que hay que llamarlo. Es de los pocos que juega con regularidad en Europa. Francisco Sirralta que se mantiene muy activo en la Championship inglesa junto al Watford. Un defensa que no fue tan considerado en el proceso anterior y que tal vez ahora podrá tener más oportunidades. Seguimos ahora con Benjamin Kusevich, que se mantuvo todo el año como titular en Brasil. Pero tampoco recibió muchas oportunidades al mando de Berizzo. Ahora cambió de club y va a jugar en el Fortaleza. Tomás Galdame está jugando muy bien en Argentina, llegó hace un año al Godoy Cruz. Y ya se ganó un puesto en su club. Es un defensor central de perfil zurdo, que te puede rendir tanto como central o como de lateral izquierdo. Jonathan Villagra de Unión Española viene de un gran 2023, siendo de los mejores defensas jóvenes de Chile. Un defensor con proyección y que viene haciendo las cosas muy bien. Matías Catalán en talleres de Córdoba tuvo nominaciones con Berizzo. Lo personal me gusta más como central que lateral. Aunque en Argentina lo viene haciendo muy bien, de hace un tiempo atrás de hecho, en talleres. Continuamos con Felipe Loyola como lateral por el sector derecho. Un jugador que fue revelación la temporada pasada y buena figura del huachipato campeón. Que además fue titular en los últimos partidos de La Roja. Gabriel Suazo, el Toulouse de Francia, de los mejores jugadores chilenos en Europa. Quizá en La Roja también le ha faltado algo más, sé que puede dar más. Pero sigue siendo de momento el líder, el dueño de la banda izquierda. Ojo, no olvidar también a Marcelo Morales, lateral izquierdo joven, que es titular en la U. Que además terminó muy bien el torneo pasado. Tiene mucha proyección y además que es un excelente jugador para tener como alternativa para el sector izquierdo. Como volantes tenemos a Eric Pulgar del Flamengo. Que la selección no ha vuelto a ese gran nivel que se le vio entre el 2019 y 2020. Pero aún así sigue siendo un jugador seleccionable, sumado a su gran nivel en Flamengo de Brasil. William Sadarcón, que actualmente está en Huracán del Fútbol Argentino, llegó a Zoom hace poco de hecho. Y está demostrando un excelente nivel. Siendo titular y figura en su equipo. También tenemos el caso de Vicente Pizarro. Que fue de los puntos altos del Proolímpico. Un volante técnicamente muy dotado, con bastante proyección. Podría ser sin duda una buena alternativa. Víctor Méndez del CSK de Moscú es otro volante que ha mantenido un buen nivel en Europa. Méndez juega en Rusia, pero aún así ha logrado destacar en el país. Lo que sí también aún se espera un poco más en la selección. Rodrigo Echeverría es compañero de Alarcón en Huracán. Es otro de los buenos elementos del equipo argentino. Desde que llegó al club se ha ganado en el cañón de los hinchas. Incluso ha sido titular un par de veces con la selección adulta. Marcelino Núñez. Es de los volantes que viene en el 2021 siendo parte de La Roja. Es un volante que ha respondido en algunos duelos. Es un volante que ha respondido a algunos duelos, pero se espera mucho más de él todavía. César Pérez fue considerado en la fecha eliminatoria pasada. Entró bien ante Ecuador. Aún le falta dar el salto de calidad en clubes. De momento es buena figura de unión en la galera. Y también es un jugador que puede ser seleccionado. Pasamos ahora a otro volante más ofensivo. Como el caso de Javier Altamirano. Que venía de ser buena figura en Huachipato. Y que tras su buen rendimiento ha pasado a estudiante de La Plata. Del fútbol argentino. Donde ha jugado bien. Pero físicamente quizá ha estado al debe. Lucas Azadi para mí es una buena opción también. Como volante ofensivo. En la ULE falta demostrar más cosas. En la selección no está para titular. Obviamente. Pero no es descabellado a probarlo en algún momento. Para mí va como alternativa. Carlos Palacios a mi parecer. Está haciendo las cosas muy bien en Colo Colo. Y hace méritos para ser llamado. Nuevamente. Y al menos tener otra oportunidad. Palacios actualmente juega más como extremo que como 10. Pero lo importante es que está rindiendo. Estuvo muy cerca de llegar a Boca Juniors. Una pena que no haya querido partir. En la delantera de La Roja al menos yo me la jugaría por gente más joven. Salvo Alexis Sánchez. Que aunque en el Inter de Milán esté sumando minutos. Es un jugador que aún le puede aportar más a la selección. Mientras se mantenga ordenado en la cancha. No habrá problemas. Es un líder nato. El otro que es fijo para mí es Ben Bretton. Que es un delantero nacional. Está pasando por un buen momento. Tras su primera etapa en la temporada jugando para el Villarreal. Hoy en día con el Sheffield United de la Premier League. Le está haciendo mucho mejor. Está siendo incluso figura del equipo. Darío Osorio que desde que llegó a Dinamarca. Para mí dio un salto de calidad bastante bueno. Mejoraba futbolísticamente. E incluso podría pelear a un puesto como titular. Recordemos que Converizo debutó. Pero jugó pocos minutos. Víctor Dávila es otra opción que tenemos en delantera. Está en el CSK de Moscú de Rusia. Su rendimiento ha sido bueno. Puebla Roja ha tenido un par de partidos que ha tenido titular. Pero ha estado algo al debe. Aún tiene que demostrar un poco más. En el medio local también hay variantes. El claro ejemplo es de Damián Pizarro que está en Colo Colo. El joven delantero Albo va a partir a Europa para jugar el Nubinese en junio del presente año. Siento que Gareca querrá verlo también. Es un jugador interesante. Y quizá el más proyectable que va a tener en la nómina. Alexander Garabena finalizó el año pasado de muy buena forma. Siendo de los goleadores del campeonato. Por la Roja ha tenido más oportunidades que el resto. Sí, que los jóvenes. Lo que sí siento es que todavía le falta demostrar más. Ha estado también algo al debe. Pero igual tiene buenas condiciones. Hay que aprovecharlo. Por último dejamos el caso de Gonzalo Tapia. Delantero de la UC. Que empezó de buena manera el año. Donde fue de los jugadores más interesantes que tuvo la Roja en el Proolímpico. Un delantero con velocidad y potencia. Buena alternativa como extremo. Siento que podría dar que hablar. Y también ser una alternativa en la selección no es algo malo. Mientras esté a buen momento. Es un jugador importante. Y bueno gente. Creo que esto será todo por mi parte. Espero que les haya gustado este video. Que si fue así le pueden dar un like. También se pueden suscribir si el contenido les gusta. Recuerden comentar que les pareció la nómina. Acepto todo tipo de críticas constructivas. Así que en fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau. 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 Chau chau.